Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora hay que olvidarse del muñeco de nieve porque uno puede construirse su propio Ferrari la Ferrari en nieve y bueno, luego de las nevadas hay mucha creatividad así que por qué hacer lo de siempre cuando puede montarse una máquina hypercar a través de la nieve. de tamaño real como esta que estamos viendo acá y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el paso del temporal Filomena por buena parte de España ha demostrado que la nieve despierta la creatividad de muchas personas. Se han visto trineos, esquiadores en plena Gran Vía de Madrid y por supuesto muchos y bueno, muchos muñecos de nieve de los más básicos a las creaciones más ambiciosas y trabajadoras. sin embargo, pocos podrían situarse al nivel de esta creación hecha, localizada precisamente en el estado estadounidense de Lituana, Lituania, quiero decir que también que también recibió enormes nevadas en los recientes días y es que una pareja decidió pasar del tradicional muñeco de nieve para apostar por algo mucho más ambicioso, un Ferrari a tamaño real y además pintado como el automóvil original para dar como resultado lo más parecido a tener lo más parecido a tener uno de los 710 ejemplares creados del último automóvil hipercar híbrido de Ferrari en el jardín de la casa de algunos. Bueno, al menos siempre y cuando se pueda permitir uno real. Bueno, según explican sus creadores, le costó solamente dos días en terminar este la Ferrari en nieve a escala real, lo que incluye moldear toda la carrocería y dejar el hueco libre hacia los bajos o pasos de ruedas para dejar esa sensación de automóvil real e incluso pintarlo con su famoso color rojo, así como también aplicar negro para distinguir las ruedas y las tomas de aire hasta el mismísimo logotipo de Ferrari con el cabalino rampante también está presente. Eso sí, según señalan, emplearon colorantes naturales para no contaminar el medio ambiente una vez se derrita la nieve Bueno, como se dice, la Ferrari es uno de los automóviles más exclusivos de la automotriz italiana de Maranello en los años recientes. Es un exótico automóvil hipercar híbrido que posee un bloque tipo B12 atmosférico de 6,2 litros y una parte eléctrica que sumada, sumada dan como resultado teniendo como potencia teniendo como potencia 963CB como par máximo 900NM Su precio durante sus días era de 1,3 millones de euros, algo así como 160 millones de pesos chilenos aunque hoy en día hay unidades que se han vendido por cantidades superiores sin embargo, si nadie puede comprarse uno, cosa muy probable, siempre van a poder construirse uno como este que aunque lamentablemente vaya a durar muy poco y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao